Para ser sinceros, ya hemos estado trabajando antes, porque si ustedes recuerdan, detrás del VEL había un muro de hormigón que en algún momento, por un problema de drenaje del agua que se acumulaba, se había descalzado y se había caído. Eso se reconstruyó, digamos, se tomaron los recaudos del caso para que eso no vuelva a ocurrir, y eso el año pasado se hizo y se terminó eso. Después, con respecto a estos otros tramos, nosotros, si bien, cierto, siempre tratando de darle salida, digamos, y primero respuesta a otros eventos, digamos, que requerían, digamos, un mayor celeridad en la respuesta, no lo habíamos podido, digamos, llevar adelante esta cuestión. Incluso se consultó a reconocidos profesionales acá en el medio, digamos, para que nos asesoren sobre el tratamiento que le podíamos llegar a dar a estas cuestiones, digamos, de descalce de barranca, hundimiento de la caminería, etcétera, etcétera. Y, bueno, de la evaluación que nosotros habíamos hecho, teniendo en cuenta que sistemáticamente estábamos reconstruyendo las vallas de seguridad que nosotros poníamos ahí, y la gente, desgraciadamente, nunca nos acompañó en un 100%, por dámoslo a alguna medida, porque tampoco podemos, digamos, cargar las tintas sobre la totalidad de los ciudadanos que a diario concurren, porque hay mucha gente que los respeta, pero hay mucha gente que no los respeta. Y sistemáticamente nosotros poníamos, digamos, las medidas de seguridad y sistemáticamente las rompían. Entonces, hemos estado haciendo una evaluación y un análisis en el sector y, bueno, hemos visto la posibilidad de poder, digamos, trabajar en el área. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Es extraer las losetas que están comprometidas en el sector, se van a copiar en un lugar donde no molesten, y se va a hacer un aporte de material para poder ir, digamos, rellenando el asentamiento, digamos, con capas de material, digamos, suelo-cemento, para que esto, digamos, tenga no solamente una coexistencia y una compactación, sino que además sirva, digamos, para que esta recuperación del área, digamos, tenga el volumen que en algún momento requiere esto para poder reconstruir la caminería. Y del lado del río, digamos, con un sistema, digamos, de pilotaje, se va a hacer, digamos, los refuerzos necesarios como para reforzar lo que se haya hecho en el lugar, más una viga de un metro veinte de alto que se mantiene, digamos, ha respondido muy bien a los requerimientos estructurales y con posterioridad para poder terminar, digamos, de reforzar la tarea, seguramente se va a estar haciendo un tratamiento con cañas para que esto tienda a consolidar todo lo que es el terraplén y después eventualmente seguiremos, digamos, trabajando en otras áreas que han sido afectadas.